Que viva Chincha, viva mi tierra, viva los negros de la calle San José. Una corona para champita y otra a mi madre que me duece. Que viva Chincha, viva mi tierra, viva los negros de la calle San José. Que viva Chincha, viva mi tierra, viva los negros de la calle San José. Que viva Chincha, viva mi tierra, viva los negros de la calle San José. Viva mi tierra, viva mi tierra, viva los negros de la calle San José.